Un saludo muy especial a nuestra comunidad universitaria en el día de hoy. Ahora que estamos cumpliendo las reglas que debemos tener para evitar la cadena de transmisión del virus, haciendo nuestro autocuidado, el cuidado por el otro, el cuidado por nuestra familia y por la sociedad. Reconocer especialmente a los profesionales de la salud que ponen todo el amor para que los colombianos salgamos de la mejor manera de esta crisis. Quiero saludar muy especialmente y felicitar y agradecer a nuestros profesores, residentes e internos que están en las 50 instituciones con las cuales nuestra universidad tiene convenios. Además, a nuestra Facultad de Medicina y al Hospital Universitario, nuestro hospital universitario que hace el mejor esfuerzo por adecuarse hoy en las mejores condiciones para afrontar también todos los retos que trae esta pandemia. Y agradecerle a los profesores, a los epidemiólogos que han tenido que ver con las decisiones del gobierno nacional y el gobierno local para que la pandemia no se expanda en Colombia de la manera acelerada como lo venía siendo. Además, a los profesores del hospital universitario, a los residentes, a los internos, a las enfermeras, al personal auxiliar, a todos los profesionales de la salud que hoy se han dispuesto a apoyar y avanzar en el trabajo que tenemos que hacer para afrontar la crisis. Quiero además comentarles que el profesor Jairo Pérez y el director del hospital, el profesor Guillermo Ruiz, han abierto una página en la Universidad Nacional con el apoyo de la Facultad de Ingeniería y de Unimedios para que los profesionales de la salud puedan tener información clara en este momento porque es un momento nuevo y difícil para nuestro país. Y muy seguramente vendrán momentos difíciles que requieren fortaleza, esperanza, compasión. Y en las manos de todos ustedes está la ciencia que presta el servicio a los colombianos. Estamos a la altura del reto que siempre honramos y que siempre estamos dispuestos a dar lo mejor por nuestra sociedad. Así que a todos un homenaje, un reconocimiento. Gracias a todos por lo que hacen por nuestro país. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.